¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de State of Decay. Esta es la versión Year One. Bien, continuamos y he de decir que he cambiado... ayer me metí un ratito y he cambiado el protagonista. Os recordáis que era chico, ahora elegí la chica, que es un poquito más rápida. Y lamentablemente, si recordamos, el episodio anterior había muerto... había muerto nuestro protagonista principal, el que era Morrelito. Así que ahora vamos a continuar con esta chica, que creo que es un poco más ágil, porque el chico se cansa muy rápido. Almacenamiento de medicinas, acción máximo de reservas. Vale, tengo muchas reservas. Déjame ver qué se puede ir haciendo, porque yo he ido... le di un update a esto, un upgrade, perdón. Lo actualicé a mejor. Estas son zonas de dormitorio. Y la podría... no lo puedo subir. Me faltan... no hay opciones disponibles. La cocina... podría decir que prepare comida. Refijerios... no. Café. Mira, cuatro minutos. Le di sin querer. La iglesia... bueno, la gente que vaya a rezar. Ah no, la iglesia es esta. Acción es disponible. Esto es para los medicamentos. Tengo muchos medicamentos. Yo no sé si... sería cuestión ya de buscar una zona de avanzada. Una zona de avanzada. ¿Qué os parece? Buscar un sitio para hacer la zona avanzada. Yo creo que me voy a ir aquí, a ver si aquí puede ser una. Vamos. Vente Joe. ¿Dónde está? El tío este. ¿Cómo se llama? Que no recuerdo. Este... Macarchi. Vente conmigo. Ah, no. No me equivoqué. No, 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 no. Yo quiero jugar con la chica. No te equivoques. Que tú eres muy lenteja. Muy lenteja. No soporta. Vale. 10-4. Vale, vente. ¿Vienes? Ok. El de arriba. Ah, mira. Esto lo mejoré, ¿ves? Qué bueno. Qué chulo. A ver. Uy. Pero aquí no hay nadie. ¿Qué pasa con la gente? Yo, en teoría, tengo población de 10 personas. Está el culo aquí. Y esto está abierto. Sí, yo creo que hay gente por ahí. Hay gente por ahí. Ok. ¿De dónde me das a señal? ¿Me las señalas? De aquí. Ey. Lo que pasa es que no sé si entra más gente aquí en esta casa. Vamos ahí, vente. Vámonos en este supercoche. ¿Y se siente atrás? Como si fuera el... A ver, espera, espera, espera. Déjenme ver dónde es. Le voy a coger lo principal. Ok. Venga, está listo. Y después vamos a buscar lo del centro de avanzada. Tendré que buscar también una base más grande. Vale, vale. Mira todos los bichos que hay ahí fuera. Y corren, ¿eh? Estos no son como los... ¡Guau! Qué asco. Suéltate o te... Vale. La verdad que este coche va súper rápido. ¿Y mi coche se estrelló? Se conocen. ¿Puedo decir que no estoy tan sorprendido que estás en la secundación. ¿Tienes? ¿Tienes que decir que estoy tan sorprendido que ves tú estando a tu piel con tu mano en tu cara mientras los civiles están mueriendo por el alrededor de ti. No tienes las órdenes que hagan. ¿De acuerdo? ¿Nos en nuestro propio? Civilian Casavac no es la misión. Isolate, contáñe, identificate. ¿Has visto lo que es capaz de hacer este pequeño chuclefuck, tú son todos los portales potentes. ¿Hay una oportunidad de escuchar si te dicen si te vas a ir a casa y cerrar las portas? Probablemente no, no Bueno, supongo que no te viste fuera aquí Lo mejor vas a ir El capitán se siente cuando las personas contaminan a la zona Bien, esto parece que es una zona militar Dice abandonar la zona Ah, pero mi coche Mi compi Mi compi Bien, yo no quería estar ahí Paso de eso asqueroso Uy, espérate Y la señal de radio es esta Venga, vamos De aquí hay otra torre Bueno, vamos primero a la señal de radio Ay, qué rabia, son militares Son asquerosos Aquí vienen la señal De aquí vienen la señal ¿De dónde? ¿De dónde vienen la señal? Ah ¿De aquí? A ver ¿De aquí? ¿De esta casucha? Pero esta gente murió Y mi compi me dejó Mira todos los que vienen Uy, es que vamos a pasar mal Si me bajo Voy a Darles de retroceso, eh Bien Bien, 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 bien Hiciste café Ah, hicieron café A ver Recursos Uy, viene un bicho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma La próxima vez te va a ir peor ¿Ves? La chica es más ágil que el tío El tío era muy lento ¿Otra vez? Dejadme en paz De verdad ¿No tenéis otra cosa que hacer? ¿Viré a comer a otra persona? Vale Esto Me lo cargo ¿Qué me falta? Aquí tenemos más Va a ser que mi compañero Me abandonó A ver si aquí hay algo Interesante De aquí viene la señal de radio Esto no puedo ¿Tiene nada? ¿O qué? Ah, sí Y dentro de la casa Seguramente habrá algo Buscar el origen De la señal Y esto Lo podré abrir ¿Verdad? Vale Pues mira Otro consiguito que me llevo Y aquí hay algo Creo que como no tengo espacio Y la señal viene de aquí ¡Mira! ¡Mírame esto! ¡Ya, mira! ¡Sálcame! ¡Uy! 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 ¡No me dejan arrancar! ¡No me dejan arrancar! ¡No me dejan ir atrás! ¡No me dejan ir adelante! ¡Aquí me mata, ¿verdad? ¡Alex! ¿Se puede correr? ¡Bien! ¡Uy! ¡No me dejaron arrancar! ¡Esquerosos! ¡Suelta! ¿Qué? ¡Me he caído! ¡Me han sacado! ¡El coche! ¡Mira cuántos son! Bueno, yo aquí creo que no salgo con vida Señores ¡Venga! ¡Uh! ¿No ves? ¡Me han sacado! ¡No me quiero dar más! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¿Cuántos son? ¡No tengo energía! ¡Bebe! ¡Voy aquí! ¡No salgo! ¡Señores! ¡Señores! ¡No! ¡No! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Bebe! ¡También! ¡Vitamina! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Atra vez! ¡Ahí hay un coche! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cómo la hemos visto! ¡Uy! ¡Qué feo la hemos visto! ¡Qué feo la hemos visto! ¡Asquerosos! ¡Tengo que venir con ayuda! ¡Ahí hay un coche! ¡Son muchos! ¡Ah! ¡No sé cómo me he escapado de esa! ¡Pero sigue ahí la señal de radio! ¡Volver a la zona de la misión! ¡Vale! ¡Ay! ¡Pero es que me cuesta! ¡Pero vamos a ver si nos podemos ir atropellando! ¡Oh! ¡Son muchos para mí! ¡Son calados! ¿Ven aquí? ¡Sí! ¡Bueno! ¡A ver! ¿Ven a nadie? ¿Ven es aquí, no? ¡Pues sí! ¡Eso! ¡Uy! ¡Una metralladora! ¿Qué podemos hacer? ¡Espera! ¿Esto me lo bebo? ¿Por qué hay más? Entonces, ¿me llevo esto? ¡Medicinas! ¡Hay muchas medicinas! ¡Increíble! ¡Ah! Lo que vamos a hacer es mandar a gente para acá. Llamar a los saqueadores. No es buena idea. Bueno, habrá que volver. Habrá que volver. Desde la base podemos ir haciendo algo. Para decirles que vayan trabajando en algo. No, no. Había una farmacia. Ya volvemos. Ya volvemos. Ahora volvemos. Investigar la señal. Ya está lista. Ok. Vamos a volver. Con un amigo. Los zombies realmente le gustan esa base. Espero que lo que encontré ahí fuera de riesgo. Voy a entregar estos suministros. Y como dije, hay que buscar otra base. Pero no sé dónde hay tanto. El mapa es grande. Oye, yo conociendo. Black fever. Aquí están los militares. Los militares son asquerosos. Ahora muerto ya. Era ahí, ¿no? Los militares esos, asquerosos. Vale. Aquí. Bueno, este coche aguanto un poco. Pero ya está... Ya está echando un... Un saltito. Bien. Me falta gente aquí. Aquí está. Vale. Bueno, gente. Yo voy a dejar este gameplay hasta aquí. Me voy a ir hasta allá a buscar los recursos. Pero no hace falta que haga un gameplay por eso. Porque seguramente... Mira, hace falta comida ya. Seguramente... Perder un poquito de tiempo con eso. Vamos a dejar los medicamentos. Cuchillo, cuchillo. Creo que la chame la voy a llevar. Así me voy a ir. Gracias por estar ahí. Gracias por tu tiempo. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Que yo leo todos los comentarios. Ya lo habéis visto si me has escrito. Y compártelo. ¿Tú te puedes venir conmigo? ¿Eh? Vamos, vente. Vente. Vale, gente. Pues hasta la próxima. Me voy a buscar los suministros. Y volvemos. Y volvemos en otro gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Como lo disfruto yo. Y te espero en un próximo gameplay. Chao, gente. Chao, gente. Chao, gente.